¡Hey, paisanos! Bienvenidos a Minecraft Microaventuras Os voy a enseñar lo que... Por cierto, no tengo hoy mi skin porque estoy jugando en modo desconectado Voy a enseñaros los avances que he hecho Desde el anterior capítulo a este Primero que os voy a enseñar, que se me olvidó enseñaros Como terminó La odisea de la trampa, ¿vale? Pues si os habéis bajado el mapa ya lo habréis visto Recordáis que quería hacer la trampa con pistones Bien, lo conseguí, ¿vale? Esto es mi recolector de pistones Sin embargo tiene unos pequeños problemas Por cierto Voy a activar estas luces Están activadas, ¿verdad? Estas luces desactivan mi trampa inferior Evitan que aparezcan monstruos Voy a enseñaros un poco el diseño Intentaré que no me procese mi propia trampa Porque el problema que tengo Es que no conseguí suficientes recursos como para hacerla completa Pero vamos Os lo puedo enseñar en un momento Por cierto, he estado en el infierno hace poco Bueno, como podéis ver esta es la idea de la trampa, ¿vale? Voy a subir más Más, 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 más La trampa tiene Tiene luz aquí ¿Por qué tiene luz aquí? The fuck Qué raro Bueno, tiene una zona de aparición Que es esta Como veis tiene Medias losas Para evitar que aparezcan arañas Porque las arañas pueden atascar El tracto intestinal de la trampa Y luego Pues está colocada Estratégicamente Para que los enemigos caigan por aquí Vamos a seguir De manera que esté un poco oscuro No tendré alguna antorcha a mano Voy a hacer unas cuantas Vale Entonces los enemigos caerían a este piso Estarían haciendo el tonto por aquí Hasta que pisas en una de esas placas de presión Y esta placa de presión no funciona Es así Interesante Bien Ya he encontrado un fallo en la Ajaja Vale No llevo rest Restore Ajaja No llevo rest Vale Era algo muy sencillo Estaba mal colocado Básicamente hay que colocar una de restore aquí Detrás de la placa de presión Llevo tantas cosas que no sé qué hacer con ellas Aquí Y al pisarla Pues activará esos dos bloques Que le darán energía a estos dos pistones Que también darán energía al pistón que ponga aquí Voy a quitar la placa de presión Y voy a poner el pistón Otra vez Ya no voy a poner la placa de presión otra vez Y como veis es un sistema bastante sencillo Que ahora que los enemigos sean procesados como carne en lata De hecho voy a cerrar Voy a cerrar el tracto de la trampa Con cuatro Con cuatro bloques Para que podáis ver Cómo funciona más o menos Bueno por ahí caen los enemigos Vale Irán piso por piso Voy a hacer yo de enemigo En un momento No me gustaría dejar aquí todo este tinglado Voy a recoger el lío que acabo de montar Vale Y ahora por qué se ha quedado activo ese pistón Bueno como veis con el player Algunas veces falla el invento Pero es normal Vale Este mal de la agitar A me proceso a mi mismo En fin Lo habéis entendido ¿verdad? Voy a volver arriba Y recoger todo Todo el lío Solucionado He utilizado placas de presión de madera Tenía que haberlos usado de piedra Para evitar que al caer objetos Se activaran las Pero bueno Sirven Vale Así que voy a cerrar esto Digo voy a abrirlo Perdón Que ya me confundo Y Voy a dejarlo Cerradito Que no entre la luz Y esa es la idea La idea La idea Es hacerlo bien hecho Porque lo he hecho un poco mal Y deprisa y corriendo Y no me ha quedado bien La idea es hacerlo bien Con pistones bien puestos Y En fin Que al final Ha resultado ser un churro Esa era una de las cosas Que os quería enseñar Voy a parar el vídeo Un momento Y continuamos Vale Continuamos Esta parada Lo estoy haciendo Porque he notado En los últimos vídeos Largos que he hecho Que llega un momento Que se desincroniza El micrófono Con el vídeo Y no No van a la par Y no me gusta No me gusta La sensación que da Así que de vez en cuando Pararé un segundo Para parar el vídeo Y volver a A iniciarlo otra vez La madriguera del conejo Bien También puse un tubo Para guiar a los Endermen Hacia abajo Porque si aparece Un Enderman en la trampa Que está perfectamente prevista Para que puedan aparecer En Enderman Voy a coger eso Que es mío Si aparece un Enderman Ahí en la trampa Tendremos un problema Y es que Suelen desviarse Y caer en una altura En la que no En fin Un tubo guiador El problema del tubo guiador Es que las arañas Se pueden agarrar a él Pero bueno Las arañas Si todo va bien No deberían de Reaparecer Este es mi Mi generador de experiencia Os acordáis que aquí había Un generador de monstruos Como podéis ver Es un poco complicado Pero voy a intentar Abrir por aquí Un agujerito Para que lo veáis A ver Aquí está Se trata de esto Básicamente Los monstruos Pueden aparecer Por esta plataforma Caerán por aquí O por uno de esos agujeros A aquella altura Que es la altura perfecta Para que solo les quede Medio corazón de vida Y puedan morir De un golpe Estos monstruos serán zombies Porque no hay otro Otro generador disponible Pero lo bueno que tienen Estos generadores Es que en la oscuridad total Pues Funcionan perfectamente Eso que hay por ahí Son lianas Para engañarlos un poco Y que piensen que hay Un bloque donde se puedan agarrar No Mentira No se puedan agarrar Se caerán Y detrás Veis que hay bloques de De luz Glowstone Pero no son Glowstone normales Son Lámparas de Glowstone Con lo que puedo apagar La luz y encenderla De esa manera Efectivamente Desactivando la trampa Cuando no la necesite El problema que tiene Este diseño de trampa Es el siguiente Voy a activarla Se activa En esta palanca Que hay aquí Apagando las luces Y creo que tengo El juego en pacífico Porque he estado Antes construyendo Y Estaba cansado ya De los De los creepers Perdonar que haya avanzado Tanto sin Sin grabarlo Pero la verdad Es que Me parece muy aburrido Tanta construcción Como podéis ver Ya aparecen zombies Por ahí Esto que he puesto aquí Es el mecanismo Desatascador Es un pistón Que empuja Un pistón pegajoso Que empuja Sobre la plataforma Esa que os he enseñado Antes Más que nada Por si hay algún Enemigo atascado Pero Caen muy fácilmente Los zombies La verdad Una vez Una vez que Han aparecido Van hacia abajo Voy a bajar Por la ruta rápida Que es esta de aquí Y como veis Caen a esta sala Desde la que pueda Acceder por aquí Si quiero puedo apagar La luz Y encenderla Pero eso es una chorrada Y como veis No me pueden atacar Desde aquí Y yo simplemente Tengo que tocarles Con Cualquier cosa Que tenga en la mano No hace falta Gastar durabilidad Del arma Para matarlos Y absorber Su experiencia Hay una puerta De hierro Para acceder Y ahora aquí está El fallo De este diseño De trampa Y es que Estoy tan lejos Del generador De monstruos Que el juego No me reconoce Y no genera Monstruos suficientes Entonces tengo dos opciones Subir la trampa Hasta 17 bloques Con el problema De que tendría que atacar Muchas más veces A los enemigos Porque perderían menos vida Al caer solo 17 bloques Perderían La mitad de la vida En lugar de casi toda O simplemente Acercarme A A una distancia De 17 bloques De generador De monstruos Y esperar un poco Esto que veis aquí Es un Un sistema Que manda una señal De redstone arriba Para el sistema Desagascador Que os he enseñado antes Mandar una Señal de redstone Hacia arriba Es muy fácil Como podéis ver Solo tenéis que poner Un inversor Después de otro inversor Después de otro inversor Y así La señal Llega hasta arriba No es inmediata Tengo calculado Que esta distancia Es suficiente Para que aparezcan Los monstruos En el spawner ¿Veis? Los spawners funcionan De 10 A 40 segundos Cada 10 segundos Pueden generar Hasta 4 enemigos Y tiene un randomizador En mínimo 10 segundos Y máximo 40 segundos Lo que tarda Como veis Como veis Aquel se ha quedado Un poco atascadillo Vamos a activar El Mecanismo desatascador A ver si Lo empujamos un poco Le falta un Toque para caer Muchas veces Se empujan Entre ellos Así que solo hay que esperar A que aparezca otro Para cambiarle de posición ¿Veis? El mecanismo desatascador Funciona Y ahora parece que va lento Pero la verdad es que Solamente hay que Darle un poco de tiempo También podemos aprovechar Ese tiempo Para hacer otra cosa Por aquí Y dejar que se vayan Acumulando los monstruos O como ya he dicho antes Pues poner La boquilla de asesinato Más cerca A esta distancia Más o menos Y acabar con ellos Con más golpes De bastón Golpe de remo Eso ya lo dejo A vuestra elección A mi me ha parecido Chulo Que quedarán Medio muertos Y solamente Rematarles Con unos golpes Como veis Se consigue un montón De carne putrida Y también de experiencia No hace falta Entrar cada vez A recoger las cosas Pero yo como si Un poco Cocede Y bueno No es bonita Pero funciona Como podéis ver He subido de nivel Bastante rápido También puedo manejarla Desde aquí arriba Con esta Con esta palanca Puedo manejar El mecanismo Desatascador Y con esta de aquí Ya os lo he dicho Desactivarla Poniendo luz Esto es la bajada manual La primera bajada Que hice Antes de Construir Este sistema De sub y bajas Sistema desatascador Funciona bien Y esto va a ser Mi vida Los próximos días Subir de nivel Al máximo Para Bueno Para encantarme Todos los objetos Que por cierto Algo bueno Que tienen los zombies Es que sueltan Trozos de armadura De acero Así que Algo bueno tienen No he avanzado Mucho más No he conseguido Diamante Ni nada por el estilo La verdad es que He tenido que eliminar Un poco de redstone Para tanto pistón Y tanta historia Que he querido hacer Pero No he avanzado Mucho más Y Al final La otra trampa Resultó ser un poco Mierda Así que no Me ha dado Muchos Muchos resultados Por supuesto Si estáis Bajo tierra Esta trampa Tan alta No funciona bien Es otro de los problemas De haber hecho La trampa arriba En lugar de haberla hecho A un nivel más medio Y Bajar A por los A por los drops Es eso que Tienes que estar A unos ciento Y pico bloques Para que aparezcan enemigos Y Bueno Podéis hacer una idea ¿Verdad? Además ahora mismo Está desactivada La parte de abajo Que es la más efectiva Desgraciadamente La parte de arriba No tiene tantas posibilidades De spanear monstruos Como la de abajo Porque tiene menos superficie Y que más He estado recogiendo Papel Para hacer libros Para aumentar el poder De Del chisme este De encantar He estado preparando El tema del portal Que os comenté No he conseguido todavía Encajar los portales Directamente Con el que hice En la zona aquella Pero En la zona del portal ADN En el Stronghold Pero me Creo que me he acercado Un poco Sin embargo Ahora mismo Vuelvo a estar Falto de ojos de Ender Que Va a ser lo que más necesite Para completar Para completar El portal O sea Tengo acceso al portal Sé dónde está Puedo ir en barco Es muy fácil Solo tengo que ir Hacia allí Y coger un barco En aquella dirección Y se ve Bajo del agua Pero me falta Pues Completar el portal Con ojos de Ender Y luego Pues Equiparme a saco En plan destroyer Con un montón De diamante Así que Creo que eso son Cosas que voy a dejar Para Para los deberes Para hacer Para hacer los deberes Me tengo que Meter bajo tierra Buscar un montón De diamante Para hacerme Armadura completa Que va a estar Complicado Pero realmente No hay otra manera Y Eso va a ser Eso va a ser Lo que necesite Armadura completa De diamante Y set nuevo De herramientas De diamante Encantármelo todo Con lo que consiga De De mi trampa De experiencia Que creo que me la ha dejado Encendida Por cierto Si Veis como no estaba A 17 bloques De la trampa No han aparecido Bichos Y Eso es todo Esos son mis planes Esos son los planes Que tengo Que tengo pensado Para llegar a Deend E intentar matar Al jefe final Voy a necesitar Un montón De flechas Así que Seguramente Tenga que Volver a Activar La trampa Para monstruos Versión 1 O sea El nivel El nivel Nivel 1 La parte de abajo Para que aparezcan Más Más esqueletos Así que Voy a hacer Eso ahora Parece que no hay suerte No hay suerte No, ya como os he dicho El diseño está un poco Hecho con el culo Y No merece la pena Haciéndola bien hecha Sí Estaría muy bien Ese tipo de trampa Pero tal y como La he diseñado No Eh Ya empieza a funcionar Muy bien Voy a necesitar También un par de arcos Encantarlos Voy a necesitar Muchísimos puntos De experiencia Tantos que casi Creo que Va a ser más rápido Remodelar La trampa Aunque Aunque tenga que acabar Con los enemigos A base de más golpes Pero Bueno No está tan mal La verdad es que Prefiero matarlos Con solo dos toques Pero bueno No está mal Quizás si me consigo Un par de espalas De acero Normales Fijaros Que cantidad de palas De acero Que me han dado A los zombies Otro problema Que hay Es que si Hay muchos monstruos Generados El generador No genera más A no ser que estén Fuera de su alcance Si estamos dentro De su alcance Va a generar menos No lo sé No lo he decidido Absolutamente Y completamente Todavía Vamos a ver Que tal será Este diseño En lugar del largo Diseño corto Contra diseño largo Bueno Como ya lo habéis Podido ver Como funciona Tampoco me voy a estar Aquí toda la tarde Otra cosa Que quiero hacer Es empezar Un Cultivo de vacas Porque Creo que La carne de ternera Junto con la de cerdo Es la más La comida más nutritiva Que se puede stackear Pero me interesan Las vacas Porque también Dan cuero Y no sé Me preguntasteis Que por qué Utilice En el vídeo Tutorial De Deenn Por qué utilizaba Pociones explosivas En lugar de Pociones normales Y me he acordado Ahora Y os lo voy a explicar Básicamente Las pociones explosivas Solo tienes que dar Al botón derecho Y hacen Y cae al suelo Y explota Y ya tienes el bufo Sin embargo Con las pociones normales Tienes que mantener Pulso al botón Mientras el El muñeco Se la bebe Y tarda unos segundos más En los que no puedes Hacer nada Porque estás Paralizado La deja de pelones Automática Entonces Por eso utilicé Para ese vídeo Para no estar Cada dos por tres Renovando Utilizar Las explosivas Bueno Voy a coger Un poco de trigo Que creo que Tengo que tener Por aquí Tengo que tener Por algún sitio Donde si llevo Ya un montón Pues voy a dejar Este aquí Y me voy a llevar Este Y voy a ir A mi granja De animales Un poco más incómodo Ahora recoger Las cosas Antes las podía Recoger de paso Como podéis ver Funciona con arañas También Más que nada Por Que es tan Estudidamente Largo La plataforma De la caída Bueno Quería hacerlo Con vacas Pero no sé Realmente Si tengo Vacas En la granja Creo que no Creo que Solo tengo Cerdos Pues Creo que va a ser Una cerdería Esto A ver Venir aquí Hala Fornicar No sé Creo que la comida Más eficiente Que me puedo llevar A 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 Lo grave Quizás no Así que Esto más o menos Es lo que os quería Comentar Las cosas que tengo en mente Y lo que voy a hacer Ya que La La trampa Funciona a medias La trampa de experiencia Funciona medio bien Eso es un plus La granja En cuanto Empiece a A A multiplicar Los cerdos Llegará un momento En el que Sea exponencial Y tenga un montón De cerdos Así que eso No me preocupa mucho Y Bueno Tenerme Que irme a minar Y conseguir diamante Pero eso Es lo más monótono Y aburrido Del juego Tengo 12 diamantes Que me dan Para hacerme Unas cuantas cosas Y esto es Todo lo que necesitas Para empezar a minar Sobre todo La comida Que no se olvide Es un poco lento Alimentarte de sandías Pero Teniendo en cuenta Que puedes hacer Una granja de sandías Muy muy grande Sin necesidad De nada Nada más que De tenerla Puesta Pues Me parece una comida Bastante Bastante útil Voy a hacer pan Yo siempre que mino Hago lo siguiente En mi Pasillo central Pongo En el suelo Una antorcha Para saber que estoy En el pasillo central Y siempre mino En una dirección Dejo dos espacios Pongo otra antorcha Para saber que estoy En el pasillo central Mino en otra dirección Y mino normalmente Hasta que gasto Un stack de antorchas O cosas así Un filo bastante bueno En el resto Lo que estoy viendo aquí Y bueno Yo creo que ya Con esto por hoy Es más que suficiente Para que os hagáis una idea De lo que voy a hacer Las próximas semanas Próximos días Seguramente lo intente hacer Antes de que salga La 1.3 Y si sale la 1.3 Intentaré no actualizar Esta versión Hasta que llegue A den Porque volverán a cambiar Otra vez al generador De mundos Y otra vez Volverá a buguearse En fin Ahora que ya He avanzado un poco Voy a volver Sobre mis pasos Conseguir experiencia Encantarme Todo lo que me haga De diamante Preparar pociones Con todo lo que tengo Que recogir De netter Y entonces ya Una vez que tenga Todo preparado Y vaya en plan MacIber Y En plan Chumnorris Atacaré al dragón E intentaré Pasarme el juego Si no lo consigo Moriré débilmente Prometo No sé qué prometer Prometo algo No sé Y eso es todo Lo que quiero hacer Con microaventuras No quiero hacer más Con microaventuras En minecraft Hasta que no Cambie un poco más El juego No voy a hacer Nada más Con este juego Nada más que esto Los tutoriales Los seguiré haciendo Pero cuando salgan Cosas nuevas Ya he explicado Todo lo necesario Para Para desenvolverse En el juego Y también he explicado Muchas cosas avanzadas Y cómo funcionan Y creo que Ahora mismo Hay poco más Que explicar Y lo poco Que falta por explicar Se puede aprender Por la experiencia De cada uno Que oye Quieras que no Eso también es importante Así que sí Cuando salga La 1.3 Haré seguramente Un tutorial Con todas las novedades Y os explicaré A fondo Cómo funcionan Pero no voy a hacer Mucho más que eso Así que Hasta aquí Este capítulo Recopilatorio De Las ideas que tengo Para Las futuras Microaventuras Así que Nos vemos en The End